Vamos a hablar con Fernando Tejero, Carmen, Fernando Tejero, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Fernando Tejero, el actor, sí, de... Vamos a ver cómo está... Fernando, saben todos ustedes que es buen amigo de Gonzalo Miró, entonces vamos a preguntarle si él sabe cómo va esa relación. Es amigo tuyo. Y es que David Guisbal es todo un triunfador. Bueno, como un triunfador es también, en este caso, la flamante mujer de David Gustamante, me voy a confundir. De David Gustamante, Paula Echevarria. Anita se atreve con todo. Con todo, no tiene reparos para nada. Y ahora vamos a hablar con Marlene Morró. Vamos a hablar con Marlene Morró. A ver qué piensa del novio de Ana Obregón, porque le conocía, además, ella, previamente. Se conocían porque Marlene Morró tenía un novio que había sido una amiga que había sido novia de Darek. Y sabe bastantes detalles. El novio de Ana Obregón. Para noticias sorprendertes... bueno, no me sale la palabra. Que los flores festejan casi siempre todos los cumpleaños y todas las fiestas que pueden unidos. Y ahora vamos a hablar... Vamos a ver ahora a Rosario Flores el día del cumpleaños de su hijo, que ya tiene un año, ¿no? Es increíble que va a pasar el tiempo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo una igual. Yo tengo una igual. Sí, 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 sí. Madre de Dios. Carmen Ornillos está ahí súper contenida. Está ahí como... Ahora soy lo bueno, soy lo bueno. Sí. Ajá. ¿Quién es la torpe ahora? Yo no. Yo no. Yo no. ¿Eh? Te juro que yo estaba, yo estaba esperando, yo estaba esperando que Carmen Cristino en cualquier momento, te juro que pensé, Carmen Cristino en cualquier momento va a hacer así, va a mirar a hornillos y va a decir, oye, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va? Porque no entiendo nada, madre mía.